Decenas de personas salieron a la calle en Guatemala emulando el espíritu anticorrupción que se hizo escuchar en 2015 para protestar contra lo que consideran un Estado podrido y coaptado por las mafias. A golpe de tambor y platillo, el grupo de manifestantes se concentró a las puertas del Palacio Nacional de la Cultura, una de las dependencias del gobierno, para expresar su rechazo contra la corrupción en los tres poderes del Estado. A su juicio, la nueva dirección del Congreso Nacional, que asumió el pasado 14 de enero, ya está siendo de las suyas, al negociar con lo que consideran partidos políticos corruptos, en medio de una polémica por haber tejido acuerdos en los que aparentemente no se tomó en cuenta todos los bloques de la Asamblea. También anexaron al nuevo presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, del opositor Creo, con el mandatario Jimmy Morales, contra quien también hubo protestas. Morales vive uno de los momentos más complicados desde que asumió la presidencia, pues su hermano Samuel y su hijo José Manuel son procesados por supuestamente participar en un fraude al Estado en 2013, para beneficiar a la familia de la expareja del hijo de Morales, de 23 años. También criticaron al organismo judicial pidiendo la renuncia de la presidenta Silvia Patricia de Valdés, a la que consideran cómplice de la corrupción en el ente y de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin, quien tiene en su contra un antejuicio por presunto tráfico de influencias. La sociedad guatemalteca, que demanda una limpieza en los poderes del Estado, salió a las calles cada semana durante varios meses de 2015 para protestar contra una corrupción endémica y logró ese año la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina, actualmente procesado y en detención preventiva.